Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alin Chica Transensual, así me encuentran en mi canal de YouTube. Los que gusten, seguirme y también les dejo mis redes sociales, mi Facebook y también les dejo de este lado mi Instagram para que puedan estarme siguiendo. Muchas gracias a las personas que ya se suscribieron, los invito a que le den like a mis videos y también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba algún video para que los puedan estar viendo. En este nuevo video les voy a platicar de cómo hago yo para truquearme, para que se vea que tengo boobies y también para que no se note el paquete de enfrente. Muchas personas me han preguntado también aquí en donde vivo o también por medio de mis videos me mandan mensajes en mis redes sociales, me han mandado a veces por privado para que yo les diga cómo es que yo le hago para poder truquearme. Obviamente yo les comento, no estoy operada de ningún lado, entonces pues así es como yo le hago. Les voy a mostrar a continuación qué es lo que yo uso para que no se me note nada de enfrente. Así se dan cuenta dando con una minifalda así súper cortita y una blusa así chiquitita. Y pues no se ve nada del otro modo, me ha dado natural, así salgo a la calle, así puedo ir de compras, puedo ir a trabajar y paso totalmente desapercibida. Vengan de este lado. Ay, no me está. Miren, yo por ejemplo uso este tipo de ropa. Cuando van a usar un vestido, este es un calzón de licra. Yo los compro en Suburbia, esta es la marca Ilusión. Así es como viene, miren, es como un bikini, pantaleta más o menos, que está ancho de aquí enfrente. Lo que les va a ayudar es esta parte de enfrente que está ancho para que cuando ustedes se lo pongan los ajuste bien y una vez que se lo pongan, obviamente, se lo hacen para atrás. Y ya les queda así, miren. De hecho, les voy a extrañar, les traigo puesto uno de estos, es color moradito, miren. Y no se ve totalmente nada de enfrente. Tiene que ser algo que te apriete bien. Dame un ojo aquí. Tengo un amigo que también, este, se compró una, como de estas. En Uribe, aquí vive creo que en Estados Unidos. Se compró una pantaleta de estas para que no se le notara lo de enfrente y se puso un pantalón súper entallado. Se veía bien, obviamente. Pero, él lo que hizo fue ponerse la pantaleta y aparte ponerse cinta de, este, cinta de iurex y adhesiva de esas gruesas se pegó aquí. Y aparte, pues, obvio, se amarró, no sé qué tanto se hizo y eso no se debe de hacer. Aguas a ir porque se puede lastimar, incluso hasta les puede dar un paro cardíaco porque la sangre tiene que circular, tiene que haber oxigenación. Entonces, no es recomendable que hagan esto. Entonces, él me dice que estuvo todo el día así, con esta cosa amarrada, no podía ni ir al baño ni nada porque, obviamente, si te despegas el diurex o todo eso, entonces, imagínate, se te va a soltar todo y, aparte, pues, ya no te vas a poder truquear. Eso no se recomienda. No se lo recomiendo porque se puede lastimar, les puede dar alguna infección, alguna enfermedad de tan apretado que está y duele. Obviamente, el médico que estaba dolorido como una semana tuvo que ir al doctor y todo porque se sentía súper mal. Lo único que deben de usar es un calzón así, que sea de licra, recuerden. Que sea de licra y que sea ancho de enfrente. Lo de atrás no importa. Hay algunos que vienen delgaditos de aquí, como tipo bikinis o tangas, pero lo importante es lo de enfrente, que venga ancho, para que les pueda tapar todo lo de enfrente y que sea ajustador. Obviamente, si se dan cuenta, miren, yo no uso trucos, bueno, sí trucos, pero de este tipo. Son cosas totalmente sencillas de usar. Y también, cuando se pongan un bracer aquí, usen uno con relleno o con esponja. Ya traen incluidas. Es como este tipo. Miren. Puede ser uno como este tipo. Es de esponjita. Y entonces, cuando ustedes se lo ponen, ya trae la esponjita y les da la forma como si ya tuvieran boobies. Y encima, ya cuando se ponen la blusa, se les ve así. Yo traigo uno de estos. También ya tiene esponjita. Y casi siempre me compro de estos. De los que se les puede quitar la manguita o el hilito que llevan aquí. Porque, bueno, a mí no me gusta. O a veces se cae, se va de lado. Entonces, a mí no me gusta. Entonces, yo casi siempre trato de comprarme de estos que se les pueden quitar los hilitos, los pirantitos. Y pues así es como yo los uso. Así como es, yo me los pongo. Y también deben de probárselo antes con la ropa. Tiene que ser, ¿cómo les explico? Por eso en este caso, este es blanco. Cuando usen un color blanco, encima, abajo tiene que ser negro para que no se note. Miren. No se nota, de hecho, si yo me pongo rojo, se nota mucho. O si se ponen algún color, no sé, azul cielo, se nota bastante amarillo. Si van a usar blanco de blusa o de pantalón, abajo tiene que ser algo oscuro, ya sea negro o en este caso es como moradito, pero es oscuro o azul marino. Con este también se pueden poner un pantalón blanco y no se les va a notar absolutamente nada. Así es como yo le hago y le he hecho. Ahorita vamos a hacer la prueba con un pantalón blanco para que lo vean como se ve. Dejen, busco mi pantalón blanco. Van a ver que sí funciona bastante. Yo me pongo, de hecho, vestidos, me pongo pantalones, me pongo faldas y deben de ponerse algo que vaya de acuerdo a su cuerpo para que así se vean bien. Si son personitas ya más grandes o más gorditas, traten de no ponerse algo súper entallado porque se les van a salir las lonjitas o se va a ver mal proporcionado. Deben de checar la ropa que vaya de acuerdo a su cuerpo y lo que tengan puesto de ropa interior y de brasier. Espérenme un segundo, déjenme lo pongo. Miren, tengo puesto este mismo calzón este mismo calzón con este pantalón blanco pero les voy a mostrar que no se ve nada cuando ustedes se lo ponen. No se marca el color porque es un color oscuro. y es un pantalón pegadito y miren, de enfrente tampoco se nota nada. ¿Sí se dan cuenta? así es como debes de ir este pantalón y ahora les voy a mostrar cómo queda. Miren, así es como queda. si acaso se nota la rayita es lo normal se te nota a veces la ropa interior que llevas pero miren así es como queda. No se deforma el cuerpo ni nada. Esta cosa es de licra y así pueden salir a la calle totalmente naturales y todo con todos los trucos bueno sin tantos trucos sin estarse poniendo esponjas sin ponerse nada nada de cosas extrañas cosas raras porque he tenido otras amigas que se ponen esponjas adentro del pantalón se ponen medias se ponen un montón de medias como tres medias para que se les note la pompa la pierna no hagan eso no hagan eso porque se ve extraño y se ve mal yo lo único que uso pues es este tipo de cosas hacía un poquito de ejercicio pero ahorita estaba un poquito enferma entonces no he podido ir al gimnasio no he podido recuperar la cuerpo porque antes estaba más un poquito más así y no tenía tanta panza como ahorita pero si se dan cuenta miren no se ve mal y también les recomiendo que compren si se van a comprar pantalones compren el pantalón que tenga la pretina más arriba no se lo compren a la pues ahora sí que decir a la cadera porque si lo compren así el pantalón les va a quedar de esta manera el pantalón queda muy abajo y se les nota esto y entonces miren lo que pasa si yo me siento o hago esto se salen todas las longitas y se sale también la panza porque el pantalón llega nada más a la cadera y eso no debe de ser tiene que ser un poquito así más arriba para que también les suma la pancita les comprima la pancita y se vea bien miren si tengo pancita pero no se nota tanto ustedes van a ir al espejo y se van a mostrar y miren se ve bien el resultado se ve fashion se ve padre y así es como deben de andar como todas unas regias bien perris donde quiera que vayan como chicas transensuales y la ropa también la pueden combinar con las blusas con no se con el pantalón con zapatos no es necesario tener mucha ropa ya vieron yo ahorita tenía una falda cuadradita color negro con estos tacones negros y se vean bien ahora me puse este pantalón con la misma blusa la combinación que hice y también se ve bien y pues hasta aquí el video espero que les haya gustado estos trucos que yo les mostré sigan comentando de que es lo que más quieren que les enseñe y en el otro video les voy a mostrar también más bien en otro video les voy a enseñar como combinar la ropa yo no tengo mucha ropa pero la combino con las faldas blusas vestidos los tacones que tengo con todo eso voy combinando voy jugando con la ropa de acuerdo a lo que yo quiera que se vea o como quiera yo salir y pues todo se ve padre miren todo se ve excelente espero que les haya gustado este video síganme para más consejos nos vemos hasta la próxima bye